Continúa el Masters de Qatar 2023 y si vieron el video anterior se darían cuenta de que el número uno del mundo Magnus Carlsen está sufriendo muchísimo en este torneo y es que ya son prácticamente 20 puntos de elo que el noruego ha perdido tras 7 rondas. Si no han visto la última partida que perdió contra el gran maestro indio Murali Kartikeyan, por acá la tienen en una tarjeta. Pero ojo que Magnus Carlsen no es el único que la está pasando mal aquí, también tenemos el caso del joven prodigio de la India Domarajo Gukesh, un jugador que últimamente estaba subiendo su elo de manera increíble, llegando a estar entre los primeros 10 jugadores del mundo. Sin embargo, aquí también Gukesh es otro de los grandes jugadores que está perdiendo casi 20 puntos de elo, ya que en esta séptima ronda ha encajado su segunda derrota a manos del joven gran maestro ruso David Paradjan. Un jugador que es conocido por su increíble velocidad, pero que aquí también ha demostrado que puede ser muy muy fuerte a ritmo clásico. Así que por supuesto, pónganse cómodos y disfruten de esta partida en donde, bueno, nos damos cuenta que también Gukesh está sufriendo muchísimo en el Open de Qatar. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro David Paradjan iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el joven prodigio Domarajo Gukesh respondía con C6. Una defensa carocán. D4, D5, caballo D2, D4, caballo por E4 y caballo F6. Obviamente todo esto es muy teórico, pero debo decir que caballo F6 no es mi jugada favorita, ¿no? Y es que, bueno, creo que tras caballo por y peón por, sencillamente las negras han doblado peones. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Para nada. De hecho, esto es muy muy teórico y siempre las negras tienen una posición muy sólida en el enroque corto que es difícil de romper. Pero bueno, aquí las blancas juegan C3, sencillamente es cuestión de gustos, alfil D6, alfil D3, enroque, caballo E2, torre E8, dama C2 y H5. Bueno, aquí las negras se lanzan inmediatamente. Esta jugada tiene un doble propósito. Primero, defender el peón de H2 que estaba siendo atacado por la dama y el alfil. Y segundo, por supuesto, lanzarse al ataque inmediatamente, intentando crear debilidades en la estructura de peones del flanco de rey del rival. Enroque, sin embargo, aquí, por parte de Parabyan, que no teme al avance del peón, H4 de Gukech que continúa avanzando, alfil F4 de Parabyan y ahora caballo A6. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿es que aquí no hay un golpe táctico? Pues sí, aquí se ve interesante la jugada torre por E2, pero en realidad es un grave error. Y es que fíjense que tras dama por y alfil por F4 parece que las negras han ganado dos piezas por la torre. Sin embargo, el problema es el rey en G8 que está muy débil. Aquí las blancas juegan dama E4, jugada durísima, atacando el alfil y atacando el punto H7. Fíjense que aquí ya no se puede salvar el alfil. Si, por ejemplo, alfil D6, viene dama H7, rey F8 y torre a E1. El rey no va a poder escapar y las negras van a perder material. Por ejemplo, tras alfil E6, para evitar que la torre domine la columna, pues viene dama H8, rey E7 y ahora, pum, torre por E6. Aquí, obviamente, hay que capturar de peón porque si se captura de rey, pues viene dama por dama e igual la blanca gana. Pero sí, peón por esto es incluso peor porque viene dama por G7 y tras rey E8, alfil G6 mate. Quería mostrarles esta celada que, bueno, próximamente igual voy a subir en un short. Muy interesante. Pero bueno, aquí sencillamente las negras juegan caballo A6, Gukesh no cae en este tipo de trampas. Dama de 2 por parte de Parabian. Otra jugada aquí que es interesante mencionar es alfil por A6, ¿no? Que parece buena, pero en realidad tras peón por. Más allá de que la estructura de las negras quede bastante mala, pues tienen la pareja de alfiles en una posición bastante abierta, ¿no? A mí me gustaría jugar esta posición, pero bueno, igual las negras tienen compensación. Ahora, tras la jugada dama de 2, H3 aquí por parte de Gukesh, que continúa sus amenazas de dañar la estructura del enroque rival. Torre F1 de Parabian. Alfil F8 de Gukesh. Caballo G3. Alfil E6. G por H3. Finalmente la blanca decide capturar el peón. Dama D7. Sigue el ataque sobre el peón blanco. Torre E3. Y alfil por H3. Bueno, aquí posición bastante compleja, ¿no? Fíjense que parece a primera vista que el enroque se ha debilitado por la pérdida del peón de G2. Pero en realidad las blancas tienen muchísimas piezas para defender el enroque. Está el caballo, está el alfil, está la torre y también muy cerca la dama. Sin contar al alfil que en cualquier momento puede venir a F1 para defender todo por allí. Aquí las blancas deciden jugar caballo E4. Simplemente centralizando las piezas. Alfil F5 por parte de Gukesh. Torre AE1 y alfil G6. Bueno, nótese que aquí la blanca obviamente ya tiene una posición más agresiva, ¿no? Las torres dobladas en la columna E. Todas las piezas centralizadas aquí en la posición. Y ahora aquí la blanca decide jugar torre G3. Y ya comienzan a plantear unas amenazas que no se ven tan claras. Debo decir que la siguiente fase que viene en la partida es bastante complicada. Fíjense que aquí pues la máquina recomienda la jugada H4. La idea por supuesto lanzarse y especular con una interesante jugada como H5. Tras caballo C7 que parece buena para reubicar el caballo vendría alfil por C7. Y cuidado, ¿no? Porque tras dama por caballo por F6. Y recuerden que la torre N8 está indefensa. Pero bueno, aquí la blanca decide jugar torre G3 que también es una jugada interesante. Y Gukesh juega dama D5. Y es que el joven prodigio no percibe el peligro en esta posición. Aunque les comento, es difícil, ¿no? De ver aquí que hay algún golpe táctico de la blanca. Aquí lo correcto era eliminar el caballo con alfil por E4. Jugada difícil de hacer porque obviamente tras torre por, torre por y alfil por. Le va a quedar esta temible pareja de alfiles a las blancas. De verdad que me parece que las blancas estarían muy bien. Sin embargo, la máquina dice que tras caballo C7 esto es igualdad. O casi igualdad. No veo por qué. Me gusta mucho la posición de las blancas. Pero bueno, Gukesh juega dama D5. Y aquí para Vian también considera un jugador muy táctico. No desaprovecha la oportunidad y juega torre por G6. Sacrificio de calidad fantástico. Y es que le va a quedar a cambio la pareja de alfiles y un ataque bastante interesante. F por G6 aquí de Gukesh. Torre E3 de Parabian. Torre E7. Error. Aquí había que jugar torre E de 8. Aunque como les digo, la posición no es para nada fácil. De hecho yo aquí, viendo, no sé cuál es el plan de las blancas. No, no está tan claro. Probablemente pasar por la columna H. Venir a atacar el peón de G también. O sea, es interesante para abrir la diagonal del alfil. El caso es que, por ejemplo, tras dama D1, pues vendría dama F7. Caballo D2. Torre D5. Dama C2. Y dama D7. Las negras dan vueltas para defender la posición. Alfil C4 de las blancas para recuperar la calidad. Pero tras dama F5 las negras devuelven material. Y deberían tener una posición más o menos igualada. Ahora, tras la jugada torre E7, dama E2 por parte de Parabyan. Ya quiere empezar quizá a iniciar con los pases de la dama. B5 de Gukesh. Que bueno, no presta atención. Sencillamente se lanza al ataque. Y ahora A4. Aquí parecía mejor la jugada alfil C2. Probablemente con la idea de jugar dama D3. Y empezar a especular con la batería de dama y alfil. Quitar el caballo por ejemplo a D6. U otra casilla como G3. Y después dama por G6. A4 se ve bastante lógica. Porque bueno, se presiona el peón. Ya que está clavado porque el caballo en A6 está en el aire. Caballo C7 aquí por parte de Parabyan. Gukesh, perdón. A por B5 de Parabyan. C por B5. Y ahora alfil por C7. No me parecía muy buena esta jugada en principio. Porque bueno, se está eliminando la pareja de alfiles. La idea de Parabyan es evitar que el caballo venga. A la casilla defensiva E6. Sin embargo aquí caballo D2 parecía un poquito más interesante. La idea es que tras torre por E3. F por E3. Y caballo E6 para venir con el caballo. Pues viene alfil E4. Y sencillamente las blancas si quieren van a recuperar material. Y fíjense en esa pareja de alfiles. Espectacular. Además del peón pasado en la columna D. Ahora tras alfil por C7. Gukesh juega torre por C7. Alfil por B5 de Parabyan. Que bueno, ya tiene más que suficiente compensación. Aquí entrega la pareja de alfiles. Pero a cambio se gana un peón. Y además pues tiene ya temas conjugadas como alfil C4. Tiene dos peones libres. Así que tiene compensación clara aquí. Torre B8 aquí. Por parte de Gukesh. Que intenta defenderse y mantener su calidad. Además. Alfil D3. Torre BC8. Alfil A6 atacando la torre. Torre D8. Y caballo D2. Una jugada durísima. Y es que ya se amenaza alfil C4. Y de hecho no hay defensa para este movimiento. El rey no puede escapar a la columna H. Porque la torre pasa de inmediato a la casilla H3. Así que Gukesh se resigna a tener que devolver material. Y juega dama F7. En realidad no hay mejores jugadas. Alfil C4. Por parte de Parabyan. Y torre D5. Bueno. Parece que aquí era mejor incluso torre por C4. Y entrar en este final. Tras G5. Por supuesto. Las blancas tienen un peón de más. Tienen mejor estructura. Deberían ganar. Pero es un final que se puede pelear un poco más con las negras. El problema de la jugada torre D5. Es que Parabyan. Bueno. Jugó alfil B3. Que en realidad no es la mejor. Aquí lo más correcto era torre E8. Y tras la jugada torre por C4. Y dama por. Pues ahora la posición blanca es más agresiva todavía. Fíjense que aquí. De hecho se puede jugar dama por torre. Pero tras dama por D5. Entramos en un final. En donde las blancas tienen un peón de más. Y además. Combinación dama caballo. Que recuerden. Suele ser un poco más fuerte. Que la combinación dama y alfil. Pero bueno. Aquí Parabyan. Sencillamente mantiene la clavada de la torre con alfil B3. Torre B7 de Gukesh. Ahora sí alfil por D5. Recuperando la calidad. Dama por D5. Y dama C4. Por supuesto. A las blancas les convienen todos los cambios. Tienen un peón de más. Mejor estructura. Dos peones libres. Aquí Gukesh no puede hacer otra cosa que cambiar damas. Caballo por. Defendiendo el peón de B2. Y rey F7. Las negras están prácticamente perdidas. Las blancas solo deben jugar el final correctamente. E imponer su ventaja material. Torre E1 aquí. Por parte de Parabyan. G5 de Gukesh. Que bueno. Va a intentar movilizar su mayoría. Su 3 contra 2. Aunque de paso lo malo para Gukesh. Es que uno de esos peones está doblado. H3 aquí por parte de Parabyan. Torre C7 atacando el caballo. Caballo E3. G6. Torre A1. Ahora poniendo un ojo sobre el peón de A7. Torre B7. B4. Torre C7. Caballo D5. Ataca la torre. Defiende su peón. Torre D7 atacando el caballo. Torre A5 defendiendo el caballo. F5. Y Rey F1. Como les dije. Pues aquí las negras van a intentar mover su mayoría. Pero pues las blancas tienen el rey bastante cerca. Rey E6. Caballo E3. Torre C7. Torre A6 jaque. Rey F7 para defender el peón. Y caballo D1. Las blancas tienen todo fríamente calculado. Aquí ya defienden el peón. La torre está mucho más activa. Gukesh juega al fil H6. Buscando algo en la posición. Algún mareo. Rey E2. G4. H por G. F por G. Y Rey D3. Aquí Parabyan está tranquilo. Porque es que los peones negros están doblados. Y no es fácil continuar con las negras. De hecho aquí Gukesh juega torre E7. C4 por parte de Parabyan. Que empieza a movilizar sus peones libres y pasados. Al fil F4. C5. G3. F por G3. Al fil por G3. Y fíjense. En esta posición. Aunque Gukesh ha logrado crear un peón pasado. Que es el de G. Pues de nada sirve. El peón está muy atrás. Las piezas blancas están cerca. Y los peones blancos están muy cerca de coronar. De hecho aquí. David Parabyan juega caballo E3. Y Gukesh decide abandonar. Porque está totalmente perdido. No vale la pena seguir jugando este final. Porque igual estos peones van a avanzar demasiado rápido. Por ejemplo. Supongamos que aquí. Las negras intenten con G5. Para correr con ese peón. Bueno inmediatamente sería respondido con caballo F5. Tocando el alfil y la torre. Y esto se acaba. Y si en lugar de jugar G5. Se juega torre B7. Para venir por el peón de B4. Pues sencillamente se juega Rey C4. Como les dije. Tras G5 intentando mover el peón. Viene C6. Y los peones blancos son mucho más rápidos. Que este peón negro. Tengan en cuenta que la torre siempre puede volver a A1. Para venir a controlar el peón que está pasado. Bien amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Como les comenté. Magnus Carlsen no es el único que está sufriendo en este torneo. Increíble. Gukesh. Otro jugador que estaba disparado con el elo. Ya tiene 20 puntos menos. Algo fantástico este tipo de torneos. Les comento que me ha gustado muchísimo. Muchos jugadores que han salido allí. Talentosos a dar la cara contra los superélite. Y bueno. Por acá. Tienen la tabla de posiciones actualizada. Tras 7 rondas. Si se dan cuenta. El primer lugar. Lo sigue ocupando Narayanan. El fuerte gran maestro de la India. 2.651. Por desempate. Por supuesto. En el primer lugar. Porque está haciendo un torneo fantástico. De segundo está Sindarov. 2.658. 5.5. Por allí. Arjun Erigaisi. Que también ha sido muy sólido. Ojo que Sindarov y Erigaisi son sub-20. Jugadores extremadamente jóvenes. Después tenemos a Parabiam. A quien acabamos de ver en la partida contra Gukesh. Que todavía le falta un punto para llegar a los 2.600. Luego Kartikeyan. Por supuesto. Se ha disparado en la tabla. Ocupa el quinto lugar. Después de derrotar a Magnus Carlsen. En una partida espectacular. Vayan a verla. Después tenemos a Nodirbek Jakubov. Otro jugador muy joven de Uzbekistán. 5.5. Y bueno. Hasta ahí. La tabla de 5.5. Todos estos jugadores empatados. En el primer lugar. Y después. Ojo. Viene por ejemplo. Nakamura. Otro de los grandes favoritos. A ganar el torneo. Con 2.780. Actualmente creo que el número 3. O 4 del mundo. 5 puntos. Muy sólido. Naka. Tampoco ha perdido. Masudlu. Que hizo tablas precisamente con Naka. Giri. También 2.700. Abduz Satorov. 2.700. Todos ellos superados por algunos jugadores. Con Menorello. Por allí. Fíjense. Puesto 28. Magnus Carlsen. Increíble. 4.5. Prácticamente ya. Sin opciones de ganar el torneo. Creo que matemáticamente es imposible. Porque hay demasiados jugadores. Con 5.5. Alguno de ellos mañana llegará a 6.5. Así que muy complicado. Salvo que los primeros tableros hagan tablas. Pero veremos qué es lo que sucede. De momento. Si les gustó la partida. Por supuesto. Como siempre. Me pueden apoyar. Dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita. Recuerden que eso es completamente gratis para ustedes. Pero para mí es de gran ayuda. Además. Los mantiene al tanto de todos los videos. Que estoy subiendo constantemente al canal. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video. Déjenme en los comentarios. Qué opinan de este tipo de torneos abiertos con la superélite. ¡Gracias! ¡Gracias!